La presencia de las defensas es indispensable para reanudar y en su caso, si alguna puede asumir la representación de alguna defensa ausente. Sí, señor presidente, en principio nos faltan los abogados defensores, el doctor Arce, Velázquez, Viñale, Fraguero Frías, que ahí lo estamos yendo a buscar. Simonetti. Gracias. Sí, señor presidente, el doctor Viñale está ingresando, el doctor Arce, Velázquez, reemplaza al doctor Fraguero, la doctora Gazaro por la defensa de las arobades, también se hace cargo de la defensa de Carlos Santiago Kirchner y también tenemos el sustituto del doctor Simonetti. Encontrándose entonces representada la totalidad de las defensas, continuamos y reanudamos la audiencia. Le doy la palabra al doctor Romero en representación de la Unidad de Información Financiera para contestar el traslado de las cuestiones preliminares interpuestas por las defensas. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, debo reconocer que no son muchas las palabras que me quedan para contestar la cuantiosa cantidad de cuestiones preliminares introducidas por las defensas en esta causa. Si bien no pude estar presente en la audiencia pasada por una cuestión personal, sí me tomé el tiempo y con gratitud después de haberlo hecho de escuchar la exposición que realizó el Ministerio Público Fiscal en estas actuaciones, la verdad que resultó clarificador. También al escuchar la exposición lo que advertí era que yo tenía también una estrategia parecida que versaba sobre si resultaba necesario contestar las 51 cuestiones preliminares, si es que así se las puede llamar porque la verdad es que hicieron un chicle del artículo 376 utilizando de manera desmedida las cuestiones tácitas expresas que ahí están previstas para tratar como cuestiones preliminares. ¿Y por qué digo esto? Porque también al analizar las 51 cuestiones que si bien desde el punto de vista jurídico resultaron interesantes y son válidas para adquirir conocimiento al respecto, yo pensaba que en principio había parámetros generales que servían para responder y rechazar las cuantiosas cuestiones introducidas y que si con eso iba a ser necesario o iba a alcanzar para realizar mi exposición o si no, o si había que adentrarse a contestar una por una y bueno, fue una duda que también a esta altura y al escuchar la exposición de mis colegas, creo que ya no tiene sentido que lo haga de contestar las 51 cuestiones, pero bueno, había esto que estoy diciendo de cuestiones genéricas que yo también pensaba introducir al principio, tales como la cuestión de la reedición. Solo creo que alcanzan los dedos de una mano para contar aquellas cuestiones que no han sido reeditadas a lo largo de este proceso en las diferentes etapas. Y no solo que fueron reeditadas ahora en este escueto marco de las cuestiones preliminares que habilita el 376 del Código, sino que además todas esas cuestiones generaron la utilización por partes de las defensas cuando fueron interpuestas de los vehículos procesales que habilita el Código, fueron apelaciones, casaciones, etcétera, etcétera. Las pocas cuestiones que no fueron reeditadas también son extemporáneas, pero manifiestamente extemporáneas. El artículo 170, cuando habla del tema de las nulidades, habla de cuál es el plazo en que hay que interponerlas y acá escuché varias palabras que mis distinguidos colegas de las acusaciones manifestaron, pero hay una que quedó en el tintero que me gusta mucho y que es la estabilidad, la estabilidad de los actos procesales. Probablemente la hayan dicho, no lo recuerdo ahora, pero viene al caso que es necesario darle estabilidad a los actos procesales porque es necesario concluir el proceso. Y es necesario concluir un proceso penal también para que el imputado pueda tener certeza de cuál es su condición frente a la justicia. Y creo que por eso también tienen que bregar las defensas, hace a la defensa técnica, a la defensa eficaz de un imputado bregar porque se llegue a una sentencia. Y también me acordaba cuando escuché las cuestiones preliminares que se hablaban de los presupuestos procesales. En algún momento dije, podría leer al doctor Mayer para ver cuáles son los presupuestos procesales del proceso penal, pero me pareció que no era necesario que con solo decir que estaban todos y cada uno de los presupuestos procesales presentes para habilitar el dictado de una decisión jurisdiccional por parte del tribunal en esta causa, resultaba suficiente. Entonces, estas cuestiones generales que, digamos, se pueden aplicar a las 51 cuestiones introducidas, me permitían también llegar a una conclusión y también se me recordó la frase que dijo el doctor Mola en su exposición, que era que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero eso también me vino a colación porque algunas de las defensas introducían cosas como que no sabemos de qué se lo acusa o no entendemos de qué se lo acusa. Entonces, no solo se me venía esa frase a la cabeza, a la mente, sino que además también hasta celebraba el hecho de haber leído el requerimiento fiscal, de acusación fiscal y que consumió varias audiencias. Porque lo tengo que decir, no en todos los procesos orales se lee el requerimiento, se leen las conclusiones o se dice, ¿las partes están de acuerdo? Bueno, eso da lugar a decir, no es lo mismo no entenderlo que no querer entenderlo. Porque acá sí se leyó la acusación e insumió mucho tiempo y se entiende perfectamente de qué se acusan los imputados. Entonces, bueno, si al momento del alegato de la defensa quieren repetir el ejercicio que hicieron al momento de las cuestiones preliminares, va a ser un poco más útil para esa defensa eficaz de la que venía hablando. Y finalmente, para concluir esta pequeña introducción, quiero aclarar que voy a adherir a las formulaciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal y por mis distinguidos colegas de la Oficina Anticorrupción, porque realmente valoro el tiempo de todos, del Tribunal, de las defensas, de mis colegas de la defensa, y no quiero ser repetitivo en los argumentos, que ya están casi todos dichos, pero en algunas cuestiones puntuales sí me gustaría dar algún tipo de argumento, y esto no quiere decir que mis argumentos se estén contraponiendo con los argumentos brindados por el Ministerio Público o por la otra querella, sino que los quiero complementar a alguna cuestión también como para utilizar este tiempo que me brinda el proceso. Para resumir esta parte, la frase que también me había venido a la cabeza, era una frase que la había escuchado y no sabía de quién era, y sorprendentemente es de Albert Einstein la frase, o por lo menos se la atribuyen, Albert Einstein, y dice que cuando uno hace lo mismo no puede esperar resultados diferentes, y esto viene a colación a que están las defensas haciendo lo mismo y ya obtuvieron resultados de lo mismo de este tribunal y de otros tribunales, con lo cual es difícil que haciendo lo mismo se pueda arribar a algún resultado diferente. Como expresé al principio, no voy a hablar de cada una de las cuestiones preliminares, en la adhesión que formulo a las contestaciones efectuadas por el Ministerio y la querella, representada por mis colegas de la Oficina Anticorrupción, se solicitó el rechazo de todas y cada una de las cuestiones, por lo cual esta querella también va a solicitar el rechazo de todas y cada una de las cuestiones, y solo voy a introducir en algunas puntuales que me interesa y tengo algunos argumentos que complementan, los que expresaron mis colegas, y sí voy a hablar de la falta de legitimación de la Unidad de Información Financiera, creo que es mi deber, el organismo está acá representado por mí, que uso la palabra, y por mis colegas, y creo que es una decisión institucional la de participar en este tipo de cuestiones, y es una decisión institucional porque obviamente estamos habilitados normativamente para hacerlo. Pero bueno, eso en un ratito lo voy a expresar. Respecto de aquellas cuestiones preliminares que me gustaría hacer algún tipo de exposición y argumentación para su rechazo, nos encontramos frente a la primera de las cuestiones que introdujo el doctor Beraldi asistiendo a Cristina Fernández, y es, está relacionado con el tema de la litispendencia. Y acá sí, también la contestación va un poco aunada a que este organismo también es creyente en las causas que el doctor Beraldi citó para sostener esta litispendencia. Y entre esas causas donde este organismo es litigante, se encuentra la causa 37.32, barra 16, donde esa causa se encuentra elevada a juicio, y en el requerimiento de elevación a juicio, o sea, en la acusación, esta querella también consideró que las conductas que allí se investigaban y el objeto procesal de esa causa estaba determinado por una asociación ilícita. Pero, a contrario de lo que sostuvo el doctor Beraldi en su elocución, no estamos frente a la violación de la garantía de la regla del nevis in idem por varias cuestiones. Primero porque la regla del nevis in idem está íntimamente relacionada con que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Entonces, es una cuestión vinculada no solo a hechos, y no me permito aclararlo ahora a calificaciones legales, sino que también está vinculada que tiene que ser juzgada dos veces. O sea, para que alguien sea juzgado dos veces, tiene que haber sido juzgado una primero. Si no, la matemática no funciona. Entonces, lo primero que puedo decir es, el planteo que acá se hace, donde es la causa que por primera vez se la está juzgando por el delito de asociación ilícita, no corresponde. Lo debería hacer en la causa, en todo caso, que se la va a juzgar por segunda vez. Pero además hay otra cuestión. Parecería que, por lo que manifestó la defensa, y lo que también manifestaron otras defensas, me permito decirlo, que adhirieron, que no puede haber dos asociaciones ilícitas funcionando en forma concomitante. Que parecería que, si una persona integra una asociación ilícita, esa asociación ilícita se extiende a todas las asociaciones ilícitas que esa persona puede estar integrando. Y no creo que yo sea así. Fíjense que lo principal, o por lo menos lo que yo haría para intentar demostrar que hay un doble juzgamiento, o una vulneración a la garantía del doble juzgamiento, es demostrar que los hechos por los que se están juzgando en las dos causas son los mismos. Acá, de hechos, no se habló. No se habló para nada. Y este es un tema que genera algún tipo de controversia, no lo voy a negar. Puede que depende el resultado de esta sentencia, que obviamente lo desconozco, porque no estuvimos en el debate, no escuchamos a los testigos, no pudimos hacer todos los actos necesarios para un alegato y una posterior sentencia. Pero digo, en el caso de que en esta causa recaiga una condena por asociación ilícita, va a ser en la otra causa, y producida la prueba de la otra causa, donde realmente se va a tener que determinar si la asociación ilícita por la que se la acusó en la otra causa es la misma que por la que se la condenó en esta. Si no, no tiene sentido. Porque si acá no se la condena, ¿por qué habría que no condenarla o no acusarla en la otra causa por la asociación ilícita? Pero en este sentido, y para ser un poco más concreto, me permito citar y leer unos simples renglones, jurisprudencia del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, en la causa Menéndez Sánchez, todos saben, me supongo, quién es Menéndez, que ahí se formó una controversia por el tema de que se lo acusaba a varios de los militares que participaron del proceso militar, se los acusaba por asociación ilícita, a pesar de haberse encontrado condenados en primera instancia por asociación ilícita. Y el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza rechazó el planteo de nulidad efectuado por una de las defensas y sostuvo lo siguiente, y me permito leerlo, dice, por otra parte, en relación al planteo de la defensa vinculado con la nulidad de la acusación por solicitar la aplicación de la figura de la asociación ilícita a los acusados del presente debate, ya que fueron condenados anteriormente por este delito, cabe señalar que tal planteo no debe ser el instituto de la nulidad. Corresponde a la defensa, en oportunidad de alegar, explicar los motivos por los cuales el tribunal debe hacer lugar a su pretensión, pero no solicitar de manera automática la nulidad. La causa es la 076 del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, es la cita que encontré. Entonces, no solo no era la vía adecuada, no era el vehículo adecuado para hacer el planteo, sino que además, tampoco es la causa donde tiene que hacer este planteo. El planteo hay que hacerlo en la otra causa, independientemente de que sigo sosteniendo y considero que puede una persona ser acusada en forma concomitante de dos asociaciones ilícitas. No encuentro ninguna norma que diga que no, independientemente que sí también conozco lo que son las garantías procesales y si para el caso se determina que esa doble acusación afecta una garantía, en el segundo proceso no se la podrá volver a acusar. La realidad es que también hay algunas causas que se citaron, como la 3017, donde no hay una acusación por asociación ilícita, es una causa donde se acusa por lavado de dinero. Entonces, creo que por las consideraciones vertidas, no corresponde, más allá de los argumentos vertidos por mis colegas de la acusación, no corresponde hacer lugar a esta litispendencia, que además ya fue también tratada por otros tribunales y por la Cámara de Casación y rechazada. Bueno, después respecto a las cuestiones que introdujo Beraldi, voy a realmente adherir a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal. Yo tenía reseñado el fallo de la Sala Cuarta respecto de los integrantes de Provalor que habían sido llevados a juicios, pero la realidad es que eso fue mencionado también y no quiero extenderme demasiado. Bueno, la acción civil también, voy a adherir a lo que dijeron, el tema de los recursos pendientes. Lo que quería decir es que agregar, además de que todos los argumentos ya volcados, es que no hay ningún recurso de hecho tratado que haya sido abierto por el máximo tribunal, no giró por ninguna vocalía, no salió de la Secretaría General, ninguno, de todos los que hay, ninguno. Entonces, avizorar que eso podría llegar a ser, es hacer futurología. No hay ninguno y hay algunos que están hace bastante tiempo. Está bien que la Corte, la realidad es que la Corte tiene su tiempo y es una Corte que acumula demasiado trabajo en nuestro sistema judicial. Pero la realidad es que no se avizora ni siquiera que esté... Porque lo puede tratar y rechazar, pero ni siquiera lo está tratando, ninguno de los recursos de hecho. No hay posibilidad que en un corto plazo eso ocurra, por lo cual esa cuestión debe ser rechazada, además de que el artículo 353 se podrá optar, no ordena a que suspenda el trámite del debate. Bueno, con respecto a la acción civil, voy a adherir a lo que ya manifestaron mis colegas, y la imputación penal, lo que habló el doctor respecto al objeto procesal, creo que tampoco es una cuestión preliminar. Se utiliza el artículo 376 para cuestiones que deberían utilizarse en el alegato. Además que todo el tema de la competencia... El tema de la competencia de la justicia de Santa Cruz lo trató hace ya un tiempo el doctor Ercolín, en un incidente donde realmente hizo un trabajo muy prolijo, certificó, mandó a certificar todas las causas de Santa Cruz y sacó una resolución donde determinó y demostró con argumentos jurídicos que el objeto procesal de ambas causas no eran los mismos y rechazó la cuestión. Bueno, después están las cuestiones introducidas por la defensa de Julio Miguel De Vido, los doctores Rusconi y Palmiero, hablaron de varias cuestiones que también voy a adherir por una cuestión de tiempo a las respuestas brindadas por el Ministerio Público Fiscal y por la querella que me precedió, pero sí en una cuestión que dieron a llamar la nulidad por estar mal escogido el tipo penal, eso es lo que, entre tantas cuestiones, lo que pude anotar o la pude titular de esa manera, y hablaba del tema de la asociación ilícita, se planteó el tema de la asociación ilícita y que al formar parte de su asistido procesal de una estructura ilícita como son un órgano del poder ejecutivo, un organismo público, no podía eso volverse una asociación ilícita. Me acuerdo que en algún punto citaron a doctrinados reconocidos como la doctora Patricia Ziffer y realmente, bueno, también al doctor Sanzinetti, y realmente también encontré algunos fallos y encontré algún libro del doctor Sanzinetti cuando analiza el juicio a las juntas, donde ahí sí, a contrario de lo que pasa acá, se rechazó el tema de la asociación ilícita si los integrantes de la junta militar además habían constituido una asociación ilícita, pero eso no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que esos doctrinarios que acá citaron, expresamente sostienen que sí se puede, dentro del marco de una asociación ilícita, como puede ser una estructura de poder, generar una asociación ilícita, derivar el rol que tienen otorgado por ley, por decreto, en un rol delictivo. Sí se puede, dentro de una estructura ilícita, generar una estructura ilícita y cometer delitos. Y eso está claro en la doctrina y en la jurisprudencia. No es algo, digamos, es una defensa política decir que como formaba parte de una estructura ilícita, no podía haber generado una estructura ilícita. Y la verdad que no es así. Justamente sí la puede generar y de hecho hasta es común que utilicen los mecanismos que les prevé la estructura ilícita para cometer determinadas irregularidades y delitos. En este caso hay un precedente, Pertiuso es el nombre, donde se cita a estos doctrinarios y específicamente describe este tema, porque esa va a ser una cuestión a tratar, sobre todo, medio que me estoy un poco anticipando para lo que van a ser los alegatos, pero va a ser una cuestión a tratar. Y el fallo dice, esta posibilidad de que en el marco de una asociación ilícita, perdón, esta posibilidad de que en el marco de una asociación ilícita se oculte una ilícita, es contemplada por Patricia Ziffer, para quien la finalidad delictiva puede agregarse a una asociación preexistente y serán autores quienes le hayan impreso el nuevo rumbo a la asociación a partir de ese momento. Lo decisivo, en todo caso, es que la comisión de delitos aparezca como ineludiblemente unida al logro del objeto de la nueva asociación. Y la autora a continuación agrega, esto dice el fallo, que una asociación ilícita no solo puede estar disimulada dentro de una ilícita, sino que incluso puede insertarse dentro del propio Estado. Clarísimo, clarísimo. Es más, la palabra disimular es la que mejor le cabe a esta explicación, porque obviamente, para cometer este tipo de delitos hay que disimular dentro de una estructura ilícita la estructura ilícita. Pero bueno, eso lo tenía preparado, pero me parecía bueno argumentarlo y además hacer alusión al precedente jurisprudencial, que es el fallo FMP 33 00 44 47 barra 2004 barra 202. Así que también, obviamente, considero que no tiene ningún asidero legal la cuestión planteada. Y ahora sí, ya para finalizar, porque después todas las demás cuestiones que fueron planteadas por las defensas, es como en este caso, al ser último en la palabra, ya queda casi poco por decir, sí me quiero hablar un poquito del tema de la falta de acción de la unidad de información financiera, que realmente debo reconocer que es un tema novedoso. No se había planteado antes en el transcurso de este juicio, sí, como bien sostuvo mi colega de la Oficina Anticorrupción, la unificación de querella, sí se planteó, se planteó en instrucción, fue resuelta por el juez de instrucción y también se planteó y fue resuelta por el tribunal. Pero la falta de acción de la unidad de información financiera no había sido planteada nunca, desde lo meramente formal, es evidentemente extemporánea, evidentemente extemporánea, porque la unidad de información financiera forma parte de este proceso como en su rol de querellante desde la etapa de instrucción y todas aquellas cuestiones relativas a la parte querellante, lo dice el artículo 168 y el 170, inciso primero, se agotan con la instrucción. Pero el argumento que volcaron las defensas, sobre todo la defensa que lo introdujo, que fue la defensa de De Vido, era que acá no se estaba juzgando o el objeto procesal no versaba sobre el delito de lavado de activos. Entonces, después otra defensa, recuerdo que en su adhesión también introdujo el tema de que el tipo penal del lavado de activos era posterior a la comisión de los hechos que acá se estaban ventilando, habló que era del año 2011, pero bueno, la realidad es que la legitimidad de este organismo, de la unidad de información financiera, para participar de este proceso y para participar de los más de 160 procesos donde esta unidad es parte querellante, están pura y exclusivamente dispuestos en la norma. No está ni siquiera dispuesto o sostenido por la voluntad de un juez que así lo considera, o por la voluntad de los integrantes de este organismo que podemos decidir en qué causa queremos querellar y en cuál no. No es así. Justamente, está expresamente previsto en la ley cuáles son las causas donde podemos querellar. Y la ley, la ley 25.246 del año 2000, es la ley que un poco normativiza lo que es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y la ley es el corolario de algunos, de algunas, digamos, de algunas disposiciones en el marco de la comunidad internacional, sobre todo de Naciones Unidas, donde se empezó a hablar del tema del flagelo de la criminalidad organizada, se redactó y se sancionó en el seno internacional de las Naciones Unidas una convención, la convención de Palermo del año 2000, donde los estados se comprometían, obviamente, a tratar de luchar contra el crimen organizado. Y a raíz de eso, se sanciona la ley, se crea la unidad de información financiera y todo el sistema de sanción y prevención del delito de lavado de activos que lo rodea. Y la realidad es que, como dato estadístico, hay que sostener, y estos son datos que surgen de los organismos internacionales que se encargan del tema del lavado de activos, como el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, los principales, el principal origen de un activo ilícito proviene del narcotráfico y de la corrupción, justamente, de la corrupción. Y es por eso que el sistema de prevención y sanción que creó la ley 25.246, establece en su artículo 6, y bien lo señaló el fiscal, el doctor Diego Luciani en su exposición, cuáles son aquellos delitos que deben considerarse precedentes del lavado de activos. y en esos delitos el organismo puede intervenir como parte creyente. Pero acá me parece que para no aburrir con algo que está trillado y que todos lo sabemos porque acá todos somos abogados y estamos en el marco de estas causas, lo importante me parece que es el tema cultural. ¿Por qué la unidad de información financiera le interesa por ahora intervenir en los delitos precedentes? Está el Ministerio Público Fiscal que hace de manera excelente la tarea. La verdad que uno se saca el sombrero al escucharlos. Pero porque no hay una cultura del delito de lavado de activos. El código penal nuestro es de 1921, todos lo sabemos con las reformas, con todo. Pero el delito de lavado de activos como tal y que no es el tipo penal que es el que tenemos actualmente en vigencia, es del año 2000. 2000 es cerca, no es tanto tiempo. Entonces realmente no hay esto yo lo he notado trabajando en la unidad de información financiera varios años, no hay una cultura de investigar el delito de lavado de activos de forma incipiente con la investigación del delito precedente. Y es necesario porque como es un delito de ocultamiento, nadie va a intentar dejar las huellas, uno las tiene que encontrar lo antes posible, todo se va a tratar de tapar en el lavado de activos y borrar. Entonces es esa cuestión cultural a la que vengo haciendo referencia, la que hace a la necesidad de que esta unidad de información financiera esté también creyendo en las causas por los delitos precedentes, porque tiene que impulsar y darle un valor agregado a esa investigación para que no se nos escapen los activos tóxicos que fueron obtenidos a través del ilícito de este precedente. realmente, más allá del decreto 2226 del 08 que normativamente autoriza y no haría falta que de esta explicación, creo que es un ámbito que yo considero más cultural, cuando ¿saben cuántas sentencias por lavado de activos había hasta el año 2011 en la Argentina cuando se reformó la ley 25.246? Ninguna. Ninguna sentencia por lavado de activos. Eso da corolario, da muestra de lo que estoy diciendo, que es un delito ignoto, desconocido, que no hay práctica. Me imagino que con el tiempo esto se va a ir fogoneando y va a ir obviamente mejorando todo, la pesquisa, lo que se va escribiendo al respecto, cómo se puede investigar el delito, etcétera, etcétera. Un montón de cuestiones que realmente hacen que por el momento sea más que indispensable la participación de esta de este organismo en esta greya. Obviamente ahí hice alguna alusión a que en el 2011 lo que se sancionó es la ley 26.683 que modificó el tipo penal, creó un libro del código penal, el libro 13 en el capítulo segundo y también modificó el bien jurídico tutelado que pasó a ser el orden económico y financiero a diferencia de cómo era el tipo de lavado de activos en la redacción anterior que el bien jurídico tutelado era la administración de justicia y era de alguna manera una forma de encubrimiento agravado, digo esto porque he escuchado cosas distintas me parece que valía la pena bueno con estas cuestiones que introduje creo que son más que suficientes como para que se rechace el pedido de falta de legitimidad o legitimación de esta unidad es extemporáneo está caduco la ley 25.246 el decreto 22.26 del 2008 el artículo 6 inciso E de la ley 25.246 son todos los argumentos sólidos y consistentes para permitir la participación de este organismo en el juicio y además en algún momento también escuché que la sanción original la redacción original de la ley 26.683 preveía que el organismo no sea parte creyente pero esta ese artículo al respecto fue vetado por el poder ejecutivo y el veto del poder ejecutivo forma parte del mecanismo de sanción de las leyes todas las leyes tienen que ser promulgadas o vetadas por el poder ejecutivo no existe la ley que no sea promulgada o vetada y para el supuesto de que los legisladores consideren que no corresponde vetar eso van a tener que usar el mecanismo legislativo correspondiente con las mayorías que no viene al caso entonces está perfectamente vigente el decreto 2226 que habilitó la intervención de la unidad de información financiera puedo citar todos los precedentes que bueno también mis colegas citaron no me quiero olvidar del último precedente que es el de la causa la causa la causa que también fue llevada a cabo por el tribunal federal federal uno contra uno de los imputados en este proceso que es José López donde la cámara de casación habilitó la participación de la unidad de información financiera en una causa donde el delito precedente no es el lavado de dinero era el enriquecimiento patrimonial injustificado creo que son más que sobrados los argumentos para que el tribunal mantenga esta unidad en su rol de querellante no lo quiero hacer pero en el hipotético e improbable supuesto de que no lo considere así voy a hacer una reserva de casación al respecto respecto de las demás cuestiones realmente no no quiero demorar más al tribunal voy a adherir a lo que manifestaron mis colegas considero que lo han hecho con una altura con un detalle y con con una exposición técnica acabada que solo solo lo que haría es limitarme a repetir lo mismo que ya sostuvieron y capaz que no lo haga con tanta claridad le agradezco la palabra señor presidente se tiene presente doctor romero lo manifestado en representación de unidad de información financiera con esto se tienen por oídas a la totalidad de las partes con relación a las cuestiones preliminares que oportunamente interpusieron en las defensas en atención a que el lunes 19 feriado nacional se dispone un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia el día lunes 26 de agosto 9.30 horas en esta misma sala hasta entonces 12 10 12 12 12 13 16 17 18 19 19 22 25 25 22 25